¿Qué es la atmósfera y la esferidad? ¿Qué es la atmósfera y la esferidad? Es fácil cuidar, respetar y confiar. Cuando he profundizado, es fácil dejarme cuidar, que me respeten y que confíen en mí. Porque profundizar es darme cuenta que no necesito compensar, esperar, idealizar. Porque el amor me hace entender que el presente es real. Lo que pasa es lo que tiene que pasar. Y el prójimo es quien me abre al todo. Y si no está el otro, si no está mi par, si no está mi conciencia colectiva universal. No aparece, no se encuentra. Soltemos los vectores, los objetivos y las expectativas. Soltemos las elecciones, indecisiones. Soltemos nuestros egos. Soltemos nuestro pasado. Y empecemos a ser eferidad. En cada acción que hago, soy esfera constantemente. En cada acción que hago, soy eterna posibilidad. Porque cuando a lo eterno, lo gesto con lo posible, nada me oscurece, nada me pone sombrío. Soy posible eternamente. Y eso es evolutividad. Estoy muy en el momento. Inspeccionamos a ser eferera a la حdt. Tres.